Se constituyen en wey partes. Ellos mismos contratan, ellos mismos reclaman, ellos mismos te hacen el examen médico, ellos te cobran. ¿Qué han hecho con este decreto ley? Que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Eso lo que va a hacer es un gran negocio para el Ministerio del Interior, que va a tener una bolsa de empleo que le va a cobrar a todo el mundo. Además, nosotros tenemos que pensar como país pobre. Que son una maniobra más de la tiranía para dejar por escrito la explotación. Vamos a ver esta nueva patraña que nos tira la tiranía y que como nosotros estamos así tan atentos, por eso es que no nos sacan de las listas, por eso no nos sacan de Confilo, por eso no nos sacan de la Mesa Redonda, por eso no nos sacan del noticiero y por eso no nos sacan de todas sus redes sociales monitoreadas por ellos, pagadas por ellos, financiadas por ellos, porque nosotros tratamos de que no se nos vaya una. Estamos atentos. Ponte ahí el video, George. La disposición jurídica del régimen laboral especial aplicable a las personas naturales cubanas y extranjeras que cumplen sanciones penales en los establecimientos penitenciarios forma parte del perfeccionamiento legislativo que se lleva a cabo en el país, explicaron los especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La respuesta es un complemento de la Ley 152, Ley de Ejecución Penal, y como nuevo es elevar a una norma de superior jerarquía, a un decreto ley, las garantías, los derechos, las obligaciones de las personas que están privadas de libertad y que puedan desempeñarse en la labor. Mantiene y refuerza la protección de la seguridad social de las personas privadas de libertad. Ante la invalidez total o permanente, ante la maternidad, o sea, las protecciones establecidas en la legislación específica para la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias, ante la vejez y en caso de muerte de esta persona privada de libertad, también protege a su familia. En su elaboración, precisaron, se han tenido en cuenta las normas y convenios internacionales ratificados por Cuba y el artículo 60 de la Constitución sobre reinserción laboral. La remuneración que percibe esta persona es una remuneración que es similar a la que pudiera percibir un trabajador que no está privado de libertad. Enfatizó en el carácter de voluntariedad para el acceso al empleo y acotó. La única excepción que existe es que tengan aplicado una sanción penal de trabajo coercial con internamiento, en cuyo caso es obligado que se vinculen al empleo para dar cumplimiento a esa sanción penal como parte de la ejecución penal prevista en la legislación específica. La autoridad penitenciaria determina a las personas privadas de libertad que se incorporan al trabajo sin discriminación. señala uno de los principios fundamentales del decreto ley dado a conocer hoy a la prensa y publicado en la Gaceta Oficial. Marisol Ramírez, Canal Cubano. Cualquiera de los que tiene esa bacteria del comunismo aún en su sangre, quiero decir, pero espérate que de malo tiene esto, están regulando para que los presos puedan trabajar y están regulando para que no los exploten, que sea voluntario el trabajo y además están regulando para que también ganen y que tengan un salario parecido, similar a lo que ellos ganarían si estuvieran libres. Que haya como un reglamento para esa contratación. Entonces la gente ve lo que dice Olgalidi, Alapón, travieso, y ve lo que dice el otro señor porque tienen que decirlo así, no es que lo sientan ni es de conciencia, o sea, es peor para ellos. Aparte de ser los sicarios de la tiranía, pues también son sicarios inconformes con el sicariato. Ellos están, ellos mismos se están castigando con lo que hacen y ellos lo saben, ellos lo saben. Los que están cerquita de ellos lo saben más, yo tengo gente bien cerca de ellos. Sí, preocúpense, yo tengo gente muy cerca de ustedes y que me lo dicen, la inconformidad de ustedes y hasta como comentan con miedo en su círculo más estrecho. Bueno, pues entonces sacan esta comunicación y en esta comunicación pues aparenta que hay ahora algo que va a dignificar el trabajo de los presos. Pero como nosotros cuando estudiamos metodología de la investigación, un profesor buenísimo, no voy a decir su nombre, en metodología de la investigación que mientras más te acercas a la fuente, son principios básicos de la estadística y de la metodología de la investigación, mientras más te acercas a la fuente, pues menos contaminada estará la información. Mientras más grande es la muestra, pues más próximo será el resultado a la realidad. Y como eso lo utilizamos, pues lo que hicimos fue que fuimos a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? La Gaceta Oficial. ¿Qué está escondiendo la tiranía detrás de esta nueva maniobra? El artículo 10. La autoridad penitenciaria en el marco de la relación de trabajo especial tiene los derechos siguientes. Determinar a las personas privadas de libertad que pueden acceder a puestos de trabajo previa calificación y de acuerdo con los requisitos específicos para el desempeño de las funciones y las prioridades de selección. El B. Adoptar las medidas que consideren necesarias para elevar la calidad del trabajo. C. Organizar el trabajo que desempeñan las personas privadas de libertad de común acuerdo con la entidad. Ellos pusieron en el glosario arriba que la autoridad penitenciaria era cárceles y presiones. El recluso era el preso. Y la entidad es donde va a trabajar el preso. Exigir el uso de los medios de protección personal y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo de las personas privadas de libertad. Imponer medidas disciplinarias correspondientes ante las violaciones de la disciplina laboral. Y exigir la responsabilidad material que corresponda por los daños económicos ocasionados por las personas privadas de libertad. Sigue bajando a IORS. Ahora sí ve para las seis. Todo esto lo hace cárceles y prisiones. Otro, el artículo 11. Es responsable del traslado, retorno, custodio y seguridad a las personas privadas de libertad bajo su protección y escogidas para el trabajo. Garantizar que se realice el chequeo médico preempleo de las personas privadas de libertad antes de su incorporación al trabajo. Y remitirlo a la entidad como prueba de su actitud física y mental. Todo eso lo hace cárceles y prisiones. Aprobar y recibir de la entidad empleadora la nómina elaborada. Aprobar y recibir de la entidad empleadora la nómina. La entidad la que empleó, ellos son cárceles y prisiones. La nómina elaborada, el cheque y los documentos justificativos de la forma de pago aplicada y de la distribución de la remuneración económica. Efectuar el pago de las remuneraciones a que tienen derecho las personas privadas. La cárceles y prisiones cobra de la empresa donde trabajó el preso y después le paga al preso. Y en esto, abonar las prestaciones monetarias del régimen de seguridad social en las condiciones que establece la legislación general. Le cobra a la empresa que contrató al preso. Cuando le cobra a la empresa que contrató al preso, le descuenta al preso todo lo habido y por haber. Seguridad social, si le debe manutención a los niños, si debe impuestos. Presentar a las personas privadas de libertad ante la comisión de peritaje médico laboral en caso de accidente, trabajo o enfermedad. Ellos son los encargados de todo. Ellos te hacen el chequeo, te hacen un expediente laboral, te llevan a peritaje si te enfermaste, exigen que te transporten, te llevan y te traen, le cobran para hacerte el favor, le cobran a la empresa y después te pagan a ti, retienen impuestos, retienen seguridad social, retienen compromisos con menores si lo tienen, si tienen manutención, descontar de la remuneración que se abona, la responsabilidad civil proveniente del delito, o sea, si tienen unas multas que pagar y lo que consuman mientras permanezcan en el lugar de reclusión, retener de la cuantía que se abona por cada persona privada de libertad, los importes por conceptos de contribución especial a la seguridad social, ingresos personales y otros impuestos en la forma y condiciones que establece la legislación vigente, registrar las remuneraciones y el tiempo de servicio de las personas privadas de libertad a los efectos de la seguridad social, velar por el cumplimiento de las condiciones de trabajo de las personas privadas de libertad en las entidades y la protección de su derecho en el trabajo y seguridad social. Ellos son los buenos, pero ellos cobran y después te pagan y de ahí descuentan lo que tú debes, los impuestos, la seguridad social, lo de tus hijos y además lo que tú consumas dentro de la cárcel. ¿Y a qué precio? ¿Y en qué condiciones? Intruir a las personas privadas de libertad que se incorporan al trabajo sobre el procedimiento para reclamar sus derechos, atender las reclamaciones relacionadas con la vulneración de los derechos, o sea, se constituyen en juez y parte, ellos mismos contratan, ellos mismos reclaman, ellos mismos te hacen el examen médico, ellos te cobran. ¿Qué han hecho con este decreto ley? Sí, el decreto ley 81 del 2023, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de enero del 2024. ¿Qué han hecho? Una gran bolsa de trabajo, una empresa empleadora que van a explotar a los presos. ¿Cuántos reclusos hay hoy en Cuba? Y eso va a ser mano de obra prácticamente gratis porque tienen que trabajar para pagarse lo que consumen. Y yo no estoy en desacuerdo con eso, fíjense. Yo no estoy en desacuerdo con que el preso trabaje para pagar lo que consumen, porque él está ahí porque hizo algo mal. Pero en una Cuba libre, las cárceles pueden ser privadas, ¿por qué no? Las cárceles pueden ser privadas, pero sin ningún tipo de subsidio del Estado, el preso va para la cárcel que pueda pagar su familia, o que pueda pagar él, ya sea con su dinero o ya sea trabajando. Pero la cárcel tiene que ser digna y el preso tiene que tener luz, tiene que tener agua, tiene que tener comunicación, si lo permite su condena. Tiene que tener dignidad, tiene que tener higiene, porque está pagando por eso. Aunque él haya cometido un delito, está pagando y el preso que tenga más, pues irá a cárceles con el mismo rigor, pero que cobren más, mientras no viola el rigor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, no, porque quieren un socialismo que dice que le paga todo al preso y termina en el 2023, en el decreto ley 81 del 2023, diciendo que el que no trabaja, no come dentro de la cárcel, ¿qué come un preso hoy? ¿Qué va a pagar ese preso que va a trabajar? ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué comodidad tiene dentro de la cárcel? ¿Qué iluminación? ¿Qué higiene? ¿Qué entretenimiento? O sea, leer, ser ver televisión en el momento que corresponda con su condena. El que lo lleve, el que no lo lleve, pues no lo lleva. Depende de la condena, pero las condenas lo dicen. ¿Qué tan flexible o no sea? La reclusión, el internamiento. No, pero no. Eso lo que va a hacer es un gran negocio para el Ministerio del Interior, que va a tener una bolsa de empleo o una empleadora que le va a cobrar a todo el mundo y después le va a pagar lo que le dé su bendita gana si le da algo al preso. Dándole la misma comida de porquería, estando en la misma celda cochina sucia, con la misma ropa sin lavar, sin dejarlo ver a su familiar o castigándolo cada vez que quiera. Y por supuesto, si se porta bien, va a trabajar para aunque sea ver la calle. Si se porta bien, si grita Díaz-Canel es mi presidente, si dice que él es revolucionario, si dice que se equivocó, otro mecanismo de sometimiento al preso cubano. Eso es lo que han hecho. Pero si la ONU o el Parlamento Europeo o la Unión Europea o el Departamento de Estado desde la administración actual quiere verlo como un logro, nos toca a nosotros decir la verdad. La fantasía es que han hecho un decreto ley para proteger y para permitir al recluso trabajar. La realidad es que acaban de regularizar la explotación que llevan años, porque yo lo conozco. El Minin tiene empresas como ProBari, Producciones Varias, la conozco yo. El Minin tiene empresas de la construcción. El Minin tiene empresas de turismo. ¿Y quiénes hacen el trabajo duro? ¿Y quiénes tienen los talleres de carpintería, de aluminio? ¿Quiénes? Presos y que los usan y que o no les pagan o les pagan una miseria. Y eso existe hace años. Y hay fábricas de colchones en las cárceles. Y hay fábricas de almohadas en las cárceles. Y hay carpintería en las cárceles. Y hay talleres de mecánica en las cárceles. Y hay talleres de chapistería en las cárceles. Y hay talleres de herrería en las cárceles. Y ahí está la batería en las cárceles. Y hay zapatería en las cárceles y nada de eso lo pagan o lo pagan con cualquier cosa con una visita con un pasecito con llevarte por una granja te doy la oportunidad así le han dicho jefe de cárcel a recluso te doy la oportunidad que me críen mis puercos, yo te estoy chanceando a ti, permitiéndote criarme mis puercos, que lo alimento con la comida de ustedes, que no le doy y que lo tengo en la cochiquera al lado de la cárcel que digo que es de autoabastecimiento pero son mis puercos, y son mis caballos y son mis gallinas y son mis posturas de aves y son mis hocas, y son todo lo que tengo ahí eso está en las cárceles hoy, quien no lo sabe imagínense ustedes ahora si ya eso existía, ahora con un marco legal, con un decreto ley que dicen ellos es para proteger, para defender para regularizar los derechos de los reclusos que salen a trabajar, pero nosotros estamos obligados a denunciar que son una maniobra más de la tiranía para dejar por escrito la explotación a los presos que es la que son una maniobra más de la tiranía y la que son una maniobra más de la tiranía